En el municipio de San Sebastián de Yalí del departamento de Ginoteca fue inaugurado el nuevo centro de salud Nelson Rodríguez, el cual cuenta con una infraestructura y equipamiento moderno y especializado para poder atender a una población de 34.910 habitantes de 21 sectores y 72 comunidades del municipio. Gracias a Dios, gracias a nuestro gobierno, hoy cada una de nuestras familias en San Sebastián de Yalí podemos gozar de mejores instalaciones, de infraestructura con mejores condiciones para que sean atendidos en el ramo de la salud. Un proyecto muy completo, este ha sido un deseo, un sueño de todos los habitantes de Yalí. El encamado ha mejorado, la emergencia ha mejorado con equipos de alta calidad, tenemos por ejemplo en la sala de expulsivo, contamos con una cuna térmica con la que no contamos, contamos con una incubadora de transporte que tampoco contamos. Solo el hecho de la infraestructura que tiene varios ambientes viene a mejorar la calidad en la atención al paciente. La obra fue inaugurada y entregada a la población por autoridades del MinSA y autoridades municipales, a las familias protagonistas, quienes se mostraron contentos y agradecidos con el buen gobierno, ya que nunca pensaron tener un centro asistencial como este. Esto es una barbaridad, una belleza lo que hay aquí en este municipio ahora. Aquí por lo menos no vamos a volverlos para atrás y aquí con este gobierno, con otro alcalde sandinista aquí, vamos a seguir teniendo más obra, más progreso. Esto me parece muy bien porque es una cosa que vamos a recibir muchos beneficios mejores que los que hemos tenido. Entonces yo me siento completamente orgullosa y le agradezco a Dios primeramente y a nuestro presidente Daniel Ortega. Creo que sinceramente es motivo de alegría de todo el municipio de San Sebastián de Yalí este logro de este centro de salud. La verdad que está a la altura de Managua y sí, con todas las condiciones. Este nuevo centro de salud familiar y comunitario viene a brindar mejores condiciones para que las familias reciban atención en salud con calidad y de forma integral, gracias al buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo. Desde Ginoteca, les informó Elvin González.